El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos, televidente, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al partido revolucionario moderno, y además un colaborador que está muy bien valorado por el presidente Luis Abinader en la función pública. Ingeniero Milton Morrison, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría hablar en su condición de presidente del partido País Posible, la visión que tiene usted del comportamiento de opositores que durante 20 años les robaron, es decir, el dinero de nuestros impuestos a muchos dominicanos, pero además saquearon el patrimonio en la administración pública, muchos de ellos. ¿Cuál es su visión en estos tiempos en que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina dice que hoy la miseria crece y que los estómagos de los pobres hoy no tienen comida? ¿Qué diría usted? Ante todo, don Guillermo, yo quiero agradecerle nuevamente el que me haya invitado a esta tribuna de la democracia, este espacio que ha servido para el desarrollo de la política social económica del país. Ante la inquietud y la pregunta que usted me hace, yo tengo que decirle lo siguiente, la oposición, esa oposición que representa el PLD y la fuerza del pueblo, que es lo mismo, no tiene calidad moral para hablar ni de este gobierno ni del presidente Luis Abinadel respecto a lo que es el combate a la pobreza, porque ellos gobernaron este país durante 20 años. El presidente Leonel Fernández fue presidente de ese partido PLD durante 20 años. Cuando ellos llegaron, algo que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en términos del ingreso de las poblaciones, se mantuvo prácticamente igual. Ellos no redujeron pobreza, ellos sí redujeron la pobreza de un grupito que llegó al poder y salieron multimillonarios. Ahora el pueblo dominicano no percibió eso, más bien el pueblo dominicano lo que percibió fueron gobiernos gobiernos que generaron mucha desigualdad social, gobiernos que hicieron construcciones, pero para beneficio de ellos mismos. Ahí están los resultados. Entonces, referirse al presidente Luis Abinadel, referirse al gobierno del cambio, eso no se corresponde. Este gobierno, para que usted tenga una idea, en los últimos meses ha estado invirtiendo alrededor de 42 mil 800 millones de pesos, simplemente para darles respuesta a ese sector, a esa población vulnerable, esa población pobre que ha necesitado el auxilio del gobierno central. Es decir, que el presidente Luis Abinadel en dos años ha hecho y ha incrementado las ayudas sociales que esos gobiernos de la oposición del PLD y Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, don Guillermo, no se confunda. Esos dos dejaron a esta población inmersa en una pobreza. ¿Y qué hizo Luis Abinadel? Ha salido en su auxilio y ha aumentado no solo la cantidad de personas beneficiadas, sino el monto se lo duplicó de los que ellos dejaron. Esa es la tarjeta, supérate. Exactamente. Entonces, no hay calidad moral para hablar de eso. Y ahí están los hechos. Ahora, lo que a mí me sorprende, cómo ellos quieren venir a atacar un gobierno que apenas cumple dos años, en medio de una crisis profunda, que yo ni me quiero imaginar que hubiese pasado de haber continuado el PLD en el gobierno y nosotros sumergido en una crisis como esta. Hubiésemos estado como uno de los países de Latinoamérica y en el mundo en menor, de peor posición en términos de lo que es el control de elementos inflacionarios, también el tema de la pobreza y las ayudas. Es decir, que es una bendición. ¿Y la pandemia? Totalmente, exacto. Venir en un proceso de pandemia a gobernar un país como este, con unos gobiernos que lo que profundizaron fue la corrupción, la impunidad, y le dieron la espalda a toda una población, yo no me quiero imaginar qué hubiese pasado. Entonces, por eso sintetizo y les digo que no hay calidad moral, porque ahí están los resultados, 20 años versus dos años, y se nota la diferencia. Ingeniero Milton Morrison, usted que forma parte de esta generación nueva del liderazgo político dominicano, hoy, cuando pensamos y hablamos de pobreza, tenemos que hablar del saqueo al patrimonio de todos por parte del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, sus 12 años y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Es decir, el crecimiento de la pobreza por el robo público, por el robo al dinero de nuestros impuestos. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, la pobreza, y sobre todo, tanto la pobreza material como la pobreza espiritual que ha tenido este gobierno, este país más bien, durante esos 20 años que la oposición hoy en día quiere decir como que hizo grandes cosas. Esa pobreza material y espiritual está vinculada con la corrupción, con esa corrupción y esa impunidad que tuvimos durante tantos años. ¿Por qué yo hablo de pobreza material y espiritual? Primero, la pobreza material, porque la gente, ahí están los indicadores, no es lo que ellos decían, porque ellos hay que reconocerle algo, ellos eran buenos pintando y promocionando cosas que no eran ciertas. Ahí ellos son unos magos, en eso es que la oposición es mago, en presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. Y entonces la gente se quedó tan pobre o peor que como estaba. Y en términos de la pobreza espiritual, ¿por qué yo me refiero a eso? Porque sucumbieron ante un pueblo que de ellos no pudieron darle un ejemplo de transparencia y sobre todo de honestidad. Y entonces lo que trataron de perpetuar en esta sociedad, como que la corrupción y la impunidad, era la norma. Entonces lo que hicieron fue profundizar en esa pobreza espiritual, tratando de llevar a la sociedad dominicana a unos niveles en donde era difícil salir de ahí. Y qué bueno que con este presidente Luis Abinader se está descentando este país. Es por eso, y yo quiero decirle algo, don Guillermo, y que me escuche el pueblo dominicano muy bien, la continuidad del presidente Luis Abinader, oigan esto, que yo creo que poca gente lo ha enfocado desde este punto de vista, la continuidad del presidente Luis Abinader, no es un tema per se por él mismo, no es una situación que nosotros necesitamos por Luis Abinader, es el país que lo necesita. Es que el país necesita ocho años de gobierno para que este presidente siga adecentando, siga institucionalizando, siga transparentando, siga eficientizando, porque es la sociedad dominicana que lo necesita. Pero no tolera corrupción. Es decir, sancionamos los 20 años, pero tampoco le toleramos a funcionarios de nosotros que vengan con la corrupción tampoco, sin sanción. Pero es que el ejemplo empieza por la casa. O sea, por eso es que yo digo que la oposición no tiene calidad moral para hablar de nada de eso. Ahora, este presidente sí lo tiene, porque él sanciona, y fíjense cómo recientemente, luego del discurso del 16 de agosto, él enfatiza y le hace un llamado a sus funcionarios diciendo que nadie está a salvo de la justicia cuando comete algo indebido. Es decir, que él tiene la calidad moral, y es por eso que debe llegar ese momento, como está ocurriendo, de que quienes se llevaron el erario público en su bolsillo y lo tienen por ahí guardado, transformado a través de este aferro, en grandes inversiones aquí, fuera del país, tengan que devolver. Porque no se trata solo de la penalización en términos de la justicia y de ir a la cárcel, sino que necesitamos que los robados vuelvan a las arcas nacionales para poder contribuir y seguir desarrollando este país en obra de infraestructura y ayuda a los más necesitados. Señor presidente del partido País Posible, pero también tenemos de todos opositores diciendo que no hay dinero para pagar las obras que se anuncian o que anuncia el presidente Luis Abinader. Y además, todos sabemos que en esos 20 años y los últimos 8 años del PLD Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, se dejaron 54 hospitales del país cerrados. Además, en medio de una pandemia y en medio de unos resultados de necesidades en todo el sistema de salud que esos 20 años dejaron, es decir, a los pobres abandonados. ¿Qué impacto, entiende usted, tiene hoy que estamos viendo cómo ya entrega al presidente Luis Abinader nuestro gobierno, nuestra administración, el hospital Padre Villini, cuatro años, más de cuatro años cerrado, y hoy está operando y también con alta tecnología? ¿Cómo lo explicaría a usted? Mire, lo primero que yo escuché y he escuchado, algunos exfuncionarios que hasta dirigieron Hacienda, dirigieron el Banco de Reserva. Daniel Corilio, economista, dice. Ya usted acaba de mencionar el nombre. Escuché, leí unas declaraciones donde él decía que no había recursos. A mí me extraña porque nosotros tenemos un presupuesto nacional establecido con las fuentes identificadas de más de un billón de pesos. Un billón de pesos. Más de mil millones, más de mil millones de millones de pesos en los cuales el presupuesto nacional se sustenta. ¿Qué significa eso? Que este gobierno tiene ese presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se hace más con menos. Por eso es que usted ve que ese hospital Padre Villini, que estuvo cerrado en los gobiernos de esa misma oposición que está criticando, todos esos hospitales que, antes de nosotros llegar al gobierno con el presidente Luis Abinadel, el que dirigía el Sistema Nacional de Salud decía que estaba colapsado el sistema de salud de su mismo partido. Y este gobierno ha rescatado todos esos hospitales. Es decir, que ha hecho con lo poco mucho más que lo que ellos hicieron. Pero también eso se puede observar en muchas áreas. El tema del agua. Oiga lo que este gobierno ha hecho. Una cantidad de acueductos que estaban abandonados. Y cerca de un millón ochocientos mil personas están beneficiándose con el líquido precioso del agua que ha llegado fruto a este gobierno. Pero también si usted se va y observa qué se está haciendo en términos de obras públicas, hay una cantidad de proyectos que se están desarrollando, expansiones de avenida, de carretera. 528 obras trabajando simultáneamente en los 158 municipios y en las 32 provincias de la República Dominicana. Exactamente. O sea, que eso se siente. Pero también la ayuda social. Es decir, que aquí se ha hecho, pero mucho, pero mucho. En dos años. Que ellos obviamente, ese es su rol. Lo que la sociedad dominicana no tiene que dejarse confundir. Y le voy a decir algo, una autocrítica a nosotros mismos. Nosotros como gobierno hemos hecho tanto que no hemos todavía promocionado ni vendido lo mucho que hemos hecho. Pero eso está ahí. La diferencia de la oposición es que ellos hacían poco y presentaban que hacían mucho. Pero nosotros estamos haciendo mucho. Y lo que tenemos que hacer ahora es proyectar lo mucho que hemos hecho para que la gente lo pueda palpar. Entonces, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. La verdad es que tenemos un gobernante, un presidente honrado, manejando una administración con eficiencia. Él puso un ejemplo el 16 de agosto en su discurso desde Santiago. Primera vez que ocurre que un jefe de Estado en conmemoración, en este caso del 159 año de la restauración, pronuncia de rendición de cuenta su discurso. Pero puso un ejemplo que se puede tocar. Lo que costó el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ese mismo dinero, menos de ahí, se están construyendo tres tensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Pero eso es un ejemplo contundente y demoledor. Ahí obviamente se demuestra lo que yo le acabo de decir hace unos minutos. Se hace mucho más con menos, porque el dinero no se roba. El dinero se usa de manera transparente. El dinero se usa de manera prioritaria y ubicándolo donde realmente se necesita. Entonces, la revolución de lo que está ocurriendo en el tema de la UAS, pero también yo voy más lejos. Mire, ningún gobierno, oiga que se lo estoy diciendo, en la historia reciente, en los últimos años, había desarrollado más proyectos de manera simultánea en la provincia de Santiago que este gobierno. Oiga eso que le estoy diciendo. Santiago, siendo una provincia tan importante en términos de contribución al fisco del PIB, no había sido atendido por ninguno de esos gobiernos que están hablando de la oposición. Pero ahora el presidente, la cantidad de recursos. Mire, yo estuve allá hace dos semanas reunidos con los empresarios de la ASI, los comerciantes industriales de Santiago de la ASI, que dirige Sandy Philpott. Y a mí, de manera directa, él me lo dijo, me dijo, ningún gobierno había hecho y se había comprometido con el desarrollo de Santiago como el presidente Luis Abinadel. Más de 150 mil millones de pesos que están alocados allá. Ahora Santiago va a tener su monoriel, va a mejorar el tema de todo lo que tiene que ver con el tránsito. Se están desarrollando una cantidad de proyectos. Y eso hay que resaltarlo. Entonces, no lo habían hecho. Ni siquiera porque allá hay uno precandidato que quiere salir por uno de los partidos que es más de lo mismo. No ha hecho nada. Usted dice un multimillonario sin explicación, Abel Martínez. Imagínese usted. Que el 16 de agosto del 96 era muy pobre. Hoy exhibiendo un patrimonio multimillonario. Todavía no da explicación. Pero a nosotros nos gustaría que usted como presidente del partido País Posible nos pueda decir el impacto que entiende usted ha tenido en todo el sector agropecuario el apoyo de este gobierno del cambio presidido por Luis Abinadel que comenzó dándole tasa cero para estimular la producción nacional para levantarla. Porque recibió un país cerrado y el pueblo sin trabajo. ¿Cómo lo ve usted? Mire, y yo voy más lejos. Tasa cero. Y recuerde que esa misma oposición estaba criticando la medida del presidente. No estaba de acuerdo. Sin embargo, no estaba de acuerdo. Y sin embargo, han pasado los meses y el presidente tuvo la razón. Nosotros en términos de la seguridad alimentaria, un factor fundamental para cualquier país, en términos del arroz, eso nosotros lo tenemos resuelto. La producción que tenemos de arroz es suficiente para abastecer las necesidades propias. Eso no ocurría en los gobiernos, en la oposición. Había que estar importando arroz. Acaban de entregarle a los productores de bichuelas en San Juan 328 millones. Exactamente. Entonces, lo que son los productos fundamentales, la arroz, la bichuela, la papa y eso. Nosotros, el trabajo que se ha hecho en la agricultura es fundamental y un trabajo que tiene que ser reconocido. Este es un gobierno que ha puesto su mirada en el campo. Y por eso nosotros, más que nunca, en rubros fundamentales de la agricultura y de la producción nacional, tenemos unos niveles de suficiencia importantes. Cosa que no ocurría antes, porque usted se acuerda que aquí, este era un país donde bloqueaban a los productores nacionales para darle permisos especiales, incluyendo funcionarios, para importar ajo e importar muchísimas otras cosas, en detrimento de lo que era el desarrollo del país. Un verdadero ladronazo, como dice el pueblo, que era una base de corrupción que tendrán que rendir cuenta con las importaciones. Pero, ¿qué dice usted de un Inespre que hoy Inespre es la asistencia a los alimentos baratos al pueblo dominicano? ¿Qué dice usted? Mire, el trabajo que está haciendo Inespre, y qué bueno que usted, por eso cuando uno tiene un gran entrevistador, inteligente y profundo como usted, le va poniendo los temas para el desarrollo mismo. Mire, no podía quedarse el trabajo de Inespre. Inespre, que durante los gobiernos, los 20 años de esa oposición que hoy critica, eso era un antro de corrupción, un antro de sobrepoblación de nómina, un antro político, eso no se olvida, eso era un elefante blanco, ese Inespre. Pero en esta administración, y debo decirlo, ante esa dirección de Iván Hernández, que ha estado ahí, se ha dinamizado. Nosotros tenemos un mercado... Es un ejemplo de eficiencia. Totalmente, mire, se lo digo yo. Y ha logrado establecer una cantidad de mercados de Inespre. Inespre está en todo el país. ¿Está en todos los supermercados? En los supermercados, oye, cosas que nunca se había visto. Inespre se ha metido en los supermercados, es decir, que la comida barata, ese cartel que existía, de que los dominicanos pobres no podían tener acceso directo, porque esos intermediarios terminaban encareciendo los productos de primera necesidad, con Inespre se ha roto ese esquema. Y eso este gobierno que lo está haciendo. Ingeniero Milton Morrison, usted sabe que con usted podemos hablar siempre por muchas horas, y siempre del interés nacional, pero analícenos en pocas palabras, y con la profundidad en que usted lo hace, estos dos años de administración del presidente honrado Luis Abinader, es decir, de nuestro gobierno, y de la colaboración de ustedes, nuestros aliados. ¿Qué diría usted? Primero, el presidente Luis Abinader, el gran legado que le va a dejar a la sociedad dominicana, es el de haber sido un presidente transformador. Un presidente que en términos institucionales está fortaleciendo el país, y cuando se fortalecen las instituciones de un país, se produce el desarrollo humano y el desarrollo económico esperado. Entonces, el presidente Abinader ha trabajado en la independencia de la justicia, la independencia de los poderes del Estado, y eso es un intangible tan poderoso... No tiene ningún ministerio público para salvar a nadie. Para nada. Entonces, eso es un legado importante. Pero aparte de eso, los aportes que ha hecho el presidente para fortalecer el tema de la salud, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, los esfuerzos que está haciendo el presidente en el tema de la transformación de la policía, fundamental, que no se va a ver ahora, pero en los próximos años es un cambio trascendental... En el turismo. En el turismo, el rescate del turismo, que lo ha dirigido él de manera personal. Fíjense que en todas las grandes transformaciones, inauguraciones, iniciativas en el turismo, está el presidente Abinader. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce mejor que nadie el tema del turismo, pero no en teoría, que él viene desde hace tiempo conociendo en la práctica y apostando. Entonces, el rescate de la salud, el turismo, la seguridad ciudadana con la transformación de la policía, el tema del agua, la asistencia... El manejo económico y la política también monetaria que maneja el Banco Central. Totalmente, ha controlado el tema de la inflación. Nosotros somos un país de Latinoamérica, que en mejores condiciones está, a pesar de todos los problemas, porque la gente solo recuerda la pandemia, pero agréguele el tema del conflicto. La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Exacto, y agréguele todos otros factores, hasta el conflicto ese, las tensiones que se generaron entre China y Estados Unidos, con la visita de Pelosi a Taiwán. Todo eso pone al mundo, y el mundo económico en situación. Entonces, estos dos años han sido años, dos años, donde el presidente Abinader ha hecho realizaciones concretas, y ha hecho también promesas, porque le voy a decir algo, esa oposición critica la promesa, pero venga acá, si el proyecto o la inversión no se ha ejecutado, claro que está en proceso, es una promesa, pero dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, se va a concluir. Por eso es que yo digo, evaluando estos dos años, que hay cambios trascendentales, que se van a seguir cosechando día a día. Y nosotros como partido, y con esto termino de responderle su pregunta, nosotros como partido País Posible, nos sentimos muy orgullosos de ser aliado fundamental del presidente Luis Abinader. Y vamos a hacer, oiga que se lo digo, lo he dicho ya varias veces en este programa como primicia, y lo repito, nosotros vamos a ser el primer partido que va a proclamar al presidente Luis Abinader en su proceso de la repostulación para que siga siendo el presidente en el periodo, en el cuatrenio 2024-2028. Hoy no hablamos de Desur, pero muy pronto lo traeremos para hablar de nuevo de esas transformaciones que usted está llevando a cabo con honestidad y con responsabilidad. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Decirle a ese pueblo dominicano seguir confiando en el presidente Abinader, seguir confiando en este gobierno, porque es el gobierno del cambio, es el gobierno de la gente, es el gobierno del pueblo dominicano, y exhortarles a todos los dominicanos decirles, tenemos que sentirnos orgullosos, salgamos con la cabeza erguida, ¿por qué? Porque tenemos un presidente que nos representa, un presidente eficiente, un presidente transparente, un presidente honrado. Eso nos debe llenar de mucha satisfacción y de mucho orgullo para todos. Ingeniero Milton Morrison, nosotros compartimos casi todo lo que usted dice porque no son palabras. El pueblo dominicano, usted, yo y toda la familia dominicana de todos los colores, puede comprobar con hechos las realizaciones que se han venido llevando a cabo en favor de todos. Nosotros le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al partido revolucionario moderno y uno de los hombres del presidente. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de nuestros destacados líderes del partido revolucionario moderno, brazo político del gobierno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección.